¡Suscríbete al canal! 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 a P, a Cristiano Ronaldo, a Messi en tu equipo y no darle la pelota no seas tonto, viene la tortuga disponible tiene que bajar, si o si, aunque creo que no se si va a llegar a menos que tire el saltito no, no, si, si, llega, 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 o no a ver, a ver, va a defender ahí a Rubi, la va a agarrar, la quiera, uy, uy que buen derribo, pero que buen derribo, pero que buen derribo nada, nada, dejate de joder, pero dejate de joder, y yo diciendo que iba a tirar la torre y yo diciendo que Rubi iba a tirar la torre y yo diciendo que Rubi iba a tirar la torre brother, ni que fuera Osama Bean, ya saben que porque si no, Youtube censura ni que fuera así, la Rubi hubiese tirado esa torre viene la tortuga disponible, y creería que sería la última, así que deberían aprovecharla cuanto antes, el Gushon ramiendo, tiene caminete de la hierba, blue enemigo en 8 le clava la stun al Brody, recibe daño uy, Lilia, lo quiere a Brody, lo quiere a Brody pal lobby Brody, 3, 2, 1 Brody, bueno, bueno uno por uno, uno por uno, no sé que pasó ahí, me sonó la jugarreta del chicken, eh, se la borró a Lilia en el último segundo, literal bueno, eh, Ginever a borrar el blue, la Rubi no, insistiendo, si Ginever rota para top, ahí está, no ya está, dejó la torre, pero bueno ya 55 veces no rotaron para él, ahora una vez le tiene que rotar, ok, 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 el Kufra ahí el Kufra, 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 ahí el que sigue le mete ahora a Gushon, lo que pega tiene el tiro al fuego, pal lobby, deleteado doble kill, que increíble quien cree, primero al tanquecino, luego ah, sí, sí, tiró la torre el esbirro maldito el esbirro maldito, pero bueno, la rotación fue Gucci, se llevó dos kills, ocho cerrados de score pasa que claro como siempre les digo, en una partida común, no en una partida competitiva de torneo, donde son premade versus premade, una partida común, donde son solo Q, dúo, trío, a veces premade, sí, pero no siempre eh, uy, el saltito, el saltito el saltito, Balmond que se metió mal, se metió mal la rubi, bueno, no, no, el Kufra y la rubi que barbadean, retroceden como papaleta, le puede conectar, va a esperar el saltito, ¿no? quiere el saltiño quiere el saltiño, si Lilia le da visión le puede conectar, eh bueno, le metió a Javier, y le metió a Javier ay, 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 el daño a Javier, el daño a Javier, no, no, no dejate de joder, pero que es ese daño, pero que es ese daño, pero que es ese daño, en el low de Kufra va al saltiño, no le puede conectar, lo quiere buscar, le va a meter la primera, tiene el salto en 3 tiene el salto en 2, lo puede engaguear y va a entrar la Gilda, ahí le va a entrar la mamaluchona, adiós la torre y el que la tira, le mete por el costado, clava la primera, tiene la segunda, le mete daño viene por arriba, salta el Kufra cuidado, eh cuidadiño, cuidadiño, cuidadiño el Gusion esperando ahí atrás sigue farmeando el Pan and Reality y bueno, nada, no me acuerdo que bien les estaba comentando, pero es increíble como Ginever, encuentro que ese robo de vida por Bill y todo lo demás, tiene un montón, eh, o sea Ginever de verdad es, es un combatiente es casi, casi un combatiente, ya sé que es mago, pero es casi, uy, uy, le toca a Ruby, le toca a Ruby, le toca a Ruby, el daño y el daño y el daño y lo que pega, está enfermo, está enfermo, es es, es, es el mismísimo daño de una Ruby que le mete el tiro al fuego, y pa'l lobby, y pa'l lobby la asistencia por el costadiño, se muere el Pan a Kufra bueno, salta, mete la primera, lo agarra Javier, le pone el tal por el costado, fíjense que el Wombo Combo cuando no engancha a alguien con el salto, o sea, porque lo tiró por tirar mete la bolita y se retira pero lo hace muy rápido, muy fresco muy, muy, muy smooth eh, bueno, se armó ese atrecedador y se va a armar otro ítem más de daño bici, de daño mágico eh se va a armar, pero bueno, como digo Ginever para mí me parece un combatiente, a ver ya sé el tema de los roles pero no siempre hay que hacerle caso al tema de los roles, porque me acuerdo que en una época Muntun, al principio del juego colocaba, no me acuerdo a Kirui, que era asesino y nada que ver bueno, bueno, ay, 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 el daño al tanque lo que pega, ¿dónde pega? y eso que iré, él no había que hablado de ulti y eso que iré, él no clavó el ulti sin el ulti, o sea, puro daño de del Pan a Reality hubo una época en la que Muntun había puesto, no me acuerdo, Kirui con rol asesino, que nada que ver uy, le agarró a Rubi, le agarró a Rubi, le agarró a Rubi te one-shotea, te one-shotea y no es broma te one-shotea, este brother te one-shotea y no es broma lo agarra al Gusion, al Brody o a Javier, y los one-shotea pero en un segundo y hablando de, ay, 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 el daño a Gusion le conecta, lo deja con nada de vida tira a Torre el Pan a Reality, le mete la primera Rubi tiene una gana de saltar tiene una gana de saltar, y va a saltar y va a saltar, y va a saltar, y va a saltar, y mete daño y que daño, y legendario, y que sigue Javier del estiado tiene a Gusion atrás, la Rubi el Brody tratando de hacer lo que pueden pero nada yo, yo si estuviera jugando esta partida y yo fuese la Ginevere yo al final de la partida, le digo la próxima si me gankean, ganamos más rápido de verdad, uy, doble derribo a Eri el doble derribo a Eri, lo que juega, y donde juega lo puede agarrar, lo quiere a Gusion por atrás es un monstruo, es un monstruo total, eh, total, total no, no acepto ninguna discusión al respecto tiene un desequilibrio tan grande, o sea, literalmente sus kills son la cantidad de kills del equipo enemigo sus kills son la cantidad de kills del equipo enemigo o sea la cantidad de kills que mató el equipo enemigo 14 son la cantidad que él tiene, él solito o sea, es 1 1 igual a 5 bueno, bueno, bueno el daño, bueno el daño, bueno el daño el one shoteado, el one shoteado, el Gusion reventado Duffins, que se revuelca en su tumba 15 kills y se armó penetración mágica no, no, para colmo, eh, para colmo hablando del daño, y hablando del daño y hablando del daño y activa el congelar le mete el ulti, Balmond que no conecta Javier que termina muriendo otro legendario lo agarra, el Kufra se va del esteado le mete la boliña lo quiera, lo quiera el Brody lo quiera el Brody el Brody, el Exo que cae Gigi Boy, SMC Andes y para el mejor guinever del mundo el pana herlequin orgulloso Gigi Boy, 13.8 score que pedazo pedazo de guinever pedazo de guinever así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso, venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que Youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que Youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que prey juega a tres una partida a tres abrach chau 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 chau